¡Qué bonito es Péjamo! Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. Todos aquellos hombres que no tienen nada importante que decir, siempre hablan a gritos. Amigas, amigos, cuidado con esos gritones, con esa gente que se desgañita, buscando hacerse escuchar a como del lugar, grite y grite y grite y grite y grite. Esas gentes, amigas, amigos, esos gritones, no tendrán jamás nada importante que decir.